¡Machuca! Cabezón ¿Cómo estás compañeres? Ya estás, dos años La celeste siempre fue este Siempre fue este, la celeste ¿Cómo va? ¿Vien bien? ¡Oye, está ahí Chacón! ¡Y barbita! Estamos grandes Estás aquí, ¿eh! Me acordás de la selección ¡El asadito! ¡El asadito! Sí, bueno, increíble, vos madre. Llevamos, cústimos, hagámonos. Oye, pero hagámonos el asado, pues. Llevámonos el asado, güey. ¿Hagámonos el tiro? ¿Hagámonos el tiro? ¿Por qué no hacemos las asaditas al tiro? Cantemos hermano. Claro, me acuerdo mucho. ¿Y te acordáis del profesor, eh? Quintanilla. Cuando llegas, vuelve a los rosares. ¿Te casaste, Juan, qué hiciste? Un minuto, un minuto. No, no, estoy estoy... Ya no, no tomo mucho, bueno. No, pero aquí, mira, qué tanto. Y que siempre, el secreto de Buenas Sábados, compadre, es la Encina Blanca. Pero este, el último, lo hacemos a media. Yo, weón, te voy a mandar mi currículum. Te voy a mandar mi currículum, weón, porque, weón, yo he estado dejado, weón. Estoy distribuyendo cajas de cartón, weón, ari, cante de pagasta, weón. Tu hermana era harto, reíga, weón. ¿Quién era conmigo el... el carica, weón? ¿El carica? ¡Carica! Carica, weón. Está lista la canta. Está tipo yo, po. Cantemos hermanos juntos. ¿Qué, weón, no te tenía mucho, weón, weón? No, po, weón, tan raízimo. Nunca veré esto hasta tu hermana, weón, weón. ¿Igual la comíamos? Ah, mira, se está riendo, se está riendo. ¡Oh! ¿Qué, weón? ¿Quién? ¡Pero duos! ¿Qué ha sido esto, weón? ¡Pero duos! No, ya, ya, weón, es pura vida de la mitad, weón. Necesita, weón, de compañerismo, weón. ¡Sí, no, no, si para eso estamos enlazados, weón. Enlazados. ¿Sabes que estamos segones a tener un asado y yo me voy, weón? ¡Chao! ¿Qué, weón? Está súper rico todo. ¡Eh, sí, porque me quedé bien, weón, no, no! Estuvo súper bueno, tenemos que hacer otro, weón. ¡Hagámoslo el tema, weón! ¡Hagámoslo el tema, weón! ¡Hagámoslo el tema! ¡Hagámoslo el tema, weón! ¡Hagámoslo el tema, weón! ¡Hagámoslo el tema, weón! ¡Hagámoslo el tema, weón!